Ariana Grande se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música sacando éxitos masivos, rompiendo los récords de Billboard y Spotify con cada nuevo lanzamiento y por supuesto ganando premios Grammy. Y con todo ese éxito por supuesto que viene una gran cantidad de dinero. Pero ¿de cuánto es la fortuna de Ariana? Bueno pues de acuerdo con Cosmopolitan en 2019 Ariana Grande tenía un valor estimado de 50 millones de dólares que después de su actuación en Coachella de ese año se volverían 60 millones. Pero en 2020 varios sitios en línea estiman que la fortuna de la cantante está rondando los más de 100 millones de dólares. Con sólo 26 años de edad y con esa cantidad de dinero por supuesto que la cantante tiene total libertad de compra. Y en este video es justamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video. Esta vez será un video un poquito diferente porque es un top 10 en el que les hablaré de las 10 maneras en las que Ariana Grande gasta su fortuna. Y déjenme decirles que los precios de algunas de estas etiquetas los van a sorprender. Espero que el video les guste. Si es así y quieren ver más de este tipo de listas díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme de qué celebridad les gustaría que hiciera uno de estos videos. Bueno ahora sí empecemos con esta lista. En el lugar número 10 tenemos outfits costosos. Sabemos que Ariana tiene un estilo muy particular y demasiado icónico. Sus sudaderas o chamarras grandes son un must en cada uno de sus outfits y déjenme decirles que estas chamarras no son para nada baratas. La chaqueta acolchada irreversible de la marca Fendi, la cual es sumamente popular entre las celebridades y que la hemos podido ver a Ari en más de una ocasión, cuesta alrededor de 2.890 dólares. Por ejemplo, esta chamarra de Batman's normalmente tiene un precio de 1.780 dólares pero actualmente la pueden encontrar a mitad de precio. Cuando se trata de usar algo un poco diferente, Ari por supuesto que no usa cualquier cosa. El suéter o cardigan verde que la cantante usó para la sesión de fotos de la revista Vogue es de la marca The Asseline y cuesta 2.400 dólares. Y por supuesto que no escatima en los outfits que usa en las alfombras rojas o en los eventos a los que asiste. El vestido que usó en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards en agosto de 2018 fue un Venus Prototype y le costaría 1.500 dólares. Y amigos, ni siquiera estoy mencionando los vestidos que usa para las galas o los eventos realmente importantes, como el vestido de Zack Posen que mandó a hacer para los Grammys de 2019 cuando decidió quedarse en su casa, el cual seguro no fue barato. Aún así lo usó en la comodidad de su hogar. O el outfit de los Grammys de este año donde también parecía una princesa de Disney. Este vestido lo mandó a hacer con Jean Batista Bali y tampoco se ve barato. Y solo les estoy hablando de algunas cuantas chamarras y artículos de los que Ari tiene en su guardarropa, así es que imaginen lo que gasta mensualmente en outfits. En el lugar número 9 tenemos las botas over the knee o arriba de la rodilla. Algo que definitivamente es muy característico en el estilo de Ariana. Por supuesto que la cantante tiene más de un par de botas de diseñador. De hecho, creo que esto es algo en lo que la cantante invierte demasiado dinero. Las botas que usa con su chaqueta colchada de Fendi son unas botas Sergio Rossi y cuestan 1.286 dólares. Pero estas no son las únicas botas Sergio Rossi que tiene la cantante. La hemos visto con estas, las cuales tienen un precio de 1.995 dólares. Estas botas de Matteo Mars le costaron alrededor de 1.595 dólares y estas botas Gucci le costarían 1.790 dólares. Solo en estos cuatro pares de botas la cantante ha gastado alrededor de 6.000 dólares. Y como lo dije, en su armario hay muchas más de estas marcas y de otras marcas sumamente reconocidas como botas Yeezy, Saint Laurent, Stuart Wittsman, La Silla, Jimmy Choo, Gritin Lobotain, por nombrar algunas. En el lugar número 8 tenemos sus extensiones. Como sabemos, Ariana es una gran fanática de las extensiones de cabello porque, sí amigos, son extensiones. Y ella misma lo dijo en su canción Seven Rings cuando cantó, ¿Te gusta mi cabello? Gracias, lo acabo de comprar. Y este look se ha vuelto tan icónico que muchas personas han estado copiándole y comprando extensiones de cola de caballo a diestra y siniestra. Pero Ari no compra sus extensiones con cualquiera, claro que no. Lo hace con el mejor, con Tokyo Styles. Tokyo no solo trabaja con Ariana Grande, también lo hace con Kylie Jenner, Naomi Campbell, Kim Kardashian y muchas otras celebridades. Y sus diseños empiezan en los $900 dólares porque, por supuesto, son de gran calidad, hechas a mano y de pelo 100% real. Ariana ha llegado a gastar hasta $5000 dólares en una sola de estas extensiones, así es que, si sumamos todas las que ha comprado a lo largo de los años, ha gastado mucho dinero en este gustito. Pero Ari no solo gasta en extensiones de pelo, no, no, no. También se pone extensiones de pestañas y en los mejores lugares de Los Ángeles y las ciudades que visita como Blink Bar, en donde los precios son un poco elevados y no son aptos para cualquier bolsillo. Digo, su eslogan es para babes que solo viajan en primera clase. Así es que, definitivamente, no cualquiera puede ir a ponerse pestañas ahí. Y cuando quiere o necesita pestañas más sencillitas, gasta alrededor de $320 dólares por un par de pestañas de las que se quitan y ponen rápidamente. Sí, ese tipo de pestañas que en cualquier otro lugar se pueden conseguir hasta en menos de $15 dólares. Pero Ari, obviamente, no usa cualquier tipo de pestaña. En el lugar número 7 tenemos sus bolsos. Sus bolsos es algo en lo que Ariana invierte mucho dinero. Obviamente, todos sus bolsos son de diseñador de las marcas más exclusivas. Por ejemplo, en esta fotografía la podemos ver usando un bolso Givenchy Mini Eden de piel de cocodrilo que ronda los $1,650 dólares. También la hemos visto con este bolso de Hermes Kelly Clear, el cual tiene un precio de $2,325 dólares. El bolso que está usando en esta fotografía es una mochila vintage de piel de la marca Chanel que cuesta $4,197 dólares. Este bolso clásico de Chanel que en realidad es una mochila tiene un precio de $5,950 dólares. Y esos son solo algunos de los bolsos con los que la hemos visto pasear por las calles de la ciudad. Con toda seguridad se puede decir que no escatima en esto tampoco. En el lugar número 6 tenemos sus vacaciones. Por supuesto que al ser una de las celebridades más populares y millonarias de la actualidad, la mujer puede gastar miles de dólares en sus vacaciones. Además, se lo merece y se lo ha ganado con tanto trabajo. En diciembre de 2017 se fue de vacaciones a Mountain Village en Colorado con su entonces novio Mac Miller y se quedaron en una villa de 7 habitaciones y 7 baños y medio, la cual tiene una piscina cubierta, bañeras de hidromasaje, sauna, gimnasio, boliche y hasta chef privado disponible las 24 horas. Quien cocinaba lo que sea que la pareja quisiera comer. Obviamente esto no sería barato y la mujer pagaría $10,500 dólares la noche. Más recientemente en 2019 la superestrella viajaría a Francia con sus padres y por supuesto que lo compartiría en su Instagram. Ahí la podemos ver visitando el Louvre con sus padres y supongo que tuvieron una visita especial fuera del horario normal porque el museo se ve vacío. Sus padres incluso pudieron tomarse una fotografía al lado de la Mona Lisa sin la necesidad de ser empujados por todas las personas que intentan tomarse fotografías o acercarse a la pintura. También los vimos tomándose una fotografía en un espectacular de Givenchy en donde la estrella es nada más y nada menos que Ariana. Y supongo que entrar al Louvre fuera de horario normal ha de costar algo. No debe de ser barato tener las puertas de este lugar abiertas solo para ti y tu familia. Además en este viaje Ariana cargó hasta con sus perros y hablando de sus perros pasemos al lugar número 5 en donde tenemos sus mascotas. Quienes conocen y siguen a la cantante saben que ha rescatado unos cuantos perritos. Actualmente creo que la lista ya está en 12 perritos en donde encontramos a Snape, Lily, Sirius, Fox, Ophelia, Cinnamon, Lafayette, Pignoli, Strauss, Coco, Toulouse y quien ella decidió adoptar después del fallecimiento de Miller y por supuesto que no puede faltar Piggy Smalls, un cerdito que llegó a su vida cuando estaba con su ex, Pete. Sus mascotas la acompañan de gira y hasta protagonizan sus videos musicales. Coco salió en Put Your Heads Up, Piggy Smalls and Breathing, Ophelia and Right There y Toulouse es el más famoso ya que ha aparecido con ella en No Tears Left to Cry, Thank You Next y Seven Rings. Y ustedes se preguntarán, bueno, si las mascotas son en su mayoría adoptadas, ¿por qué están en esta lista? Bueno, pues porque la cantante gasta mucho dinero en ellas. Por ejemplo, en septiembre de 2019 la cantante contrató un avión privado para que fueran a recoger a sus perritos Miron y Toulouse a Birmingham y pudieran hacerle compañía antes de su concierto en Escocia. Recordemos que un avión privado cuesta entre 3 mil a 11 mil dólares por hora de vuelo dependiendo del avión. Obviamente los perritos viajaron acompañados de parte del equipo del artista y se alojaron con ella en un penthouse de dos habitaciones, jacuzzi y sauna, que alquiló durante su estancia ahí y que le costaba 3 mil dólares la noche. En el lugar número 4 tenemos sus anillos de Seven Rings. Por supuesto que no podíamos dejar de hablar de esto. Ariana compró 8 anillos en total y obviamente no lo haría en cualquier lugar. La cantante lo haría en Tiffany, en donde cada anillo de un diamante de un quilate y una banda de platino llega a costar hasta 12 mil 900 dólares. Por lo que la cantante pudo haber gastado alrededor de 103 mil 200 dólares por 8 anillos. Pero como sabemos, Ari no es una persona que se conforme con las cosas más sencillas de la vida. Al contrario, le gusta lo mejor de lo mejor. Y es por eso que compraría anillos de 145 mil dólares cada uno. Por lo que gastó 1 millón 160 mil dólares por 8 anillos para ella, sus 6 amigas y la directora del video musical Seven Rings. Para que se den cuenta de lo espléndida que es esta mujer con las personas cercanas a ella. En el lugar número 3 tenemos sus joyas. Ya sé que ya hablamos de los anillos más icónicos en los que ha gastado Ariana, pero sabemos que a la mujer le gustan las joyas y puede darse el lujo de comprarse las que ella quiera y lo que ella quiere es lo mejor de lo mejor. Y como ya vimos en los otros puntos, ella no es catima en gastos y menos cuando se trata de joyas. Y no voy a hablar del anillo de compromiso de 93 mil dólares que le dio su ex Pete Davidson, porque ese ni siquiera lo compró ella. Pero sí, escucharon bien, su anillo de compromiso fue de 93 mil dólares. En el video musical de Thank You Next la podemos ver usando una cadena con un dije de la letra A. Este collar es de Chami Nostalgia, es de oro blanco de 14 kilates con diamantes incrustados y le costó 620 dólares. Pero los aretes que está usando en ese mismo video y que por cierto la hemos visto usar en otras ocasiones son lo realmente costoso. Estos son unos aretes de diamante y oro blanco de 14 kilates de Harry Cutler, llamados Clásico Diamond y tienen un precio de 39 mil 760 dólares. Entre sus joyas también está este colgante de perla y diamante de Tiffany, el cual también usó en el video de Thank You Next y tiene un precio de 3500 dólares. Y por supuesto hay que mencionar la gargantilla que Ariana usó en los Billboard Music Awards de 2018. Esa gargantilla es mejor conocida como la gargantilla Cleveland y tiene 45 kilates de diamantes en 18 kilates de oro blanco. Fue hecha por la joyería Dula y tiene un precio de 169 mil dólares. Mientras Ariana cantaba su éxito No Tears Left to Cry, la gargantilla se le caería, pero sería recuperada al término de la presentación. Y qué bueno, porque aunque es algo que Ariana podría comprar sin ningún problema, esta solamente era un préstamo de la joyería. Lo que no es un préstamo y nos hace darnos cuenta que Ariana ama las gargantillas brillantes y costosas es esta. La cual está hecha de oro y diamantes y es muy delgada. Fue hecha por Webinarrow y cuesta 6 mil 850 dólares. Y esto es solo por nombrar algunas de las joyas que posee la cantante. Creo que podría hacer un video de las 10 piezas más caras que posee porque les prometo que no tiene pocas piezas. A la mujer le encanta brillar y más si es con oro y diamantes. Y eso nos lleva al lugar número 2 en donde tenemos sus grills. Sí, no necesitas ser un rapero para mandarte a hacer unos grills de diamantes. En enero de 2019 Ariana presumiría sus grills en su cuenta de Twitter en donde escribió, esperen, me mandé a hacer esto hace un rato, pero realmente nunca los puedes ver así es que se los muestro. Aparentemente los mandaría a hacer con el rey del blink, por supuesto que estoy hablando de Johnny Dang. Y estos no parecen grills temporales, más bien parecen incrustaciones. O sea que literal metió diamantes en sus dientes reales. Por lo que se ve en la foto son de 3 a 4 diamantes en cada diente. Y aunque el precio real no fue revelado, este tipo de procedimientos llegan a costar hasta 30 mil dólares dependiendo del diamante, así es que supongo que alrededor de esa cantidad fue lo que pagó la cantante en este gustito. Finalmente en el lugar número 1 tenemos el lujoso apartamento que compró en Nueva York y en donde viviría con Pete Davidson después de que Pete le diera un anillo de 93 mil dólares y se comprometiera. Por este departamento la cantante gastó 16 millones de dólares. Es de 1.220 metros cuadrados y tiene 5 habitaciones, 5 baños y unas vistas hermosas de la ciudad. Entre las amenidades que tiene el edificio hay un centro fitness, un cine en casa, una pantalla IMAX y una piscina cubierta de un techo acristalado que mide 23 metros. Entre sus otras propiedades inmobiliarias está su mansión de Beverly Hills de casi 2 mil metros cuadrados en la cima de la colina y que por supuesto tiene unas vistas increíbles y de la que les podría hablar más a fondo en un house tour. Si eso es algo que les interesa díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en esta lista de las 10 maneras en las que Ariana Grande gasta su fortuna. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben lo que tienen que hacer y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!